Hola que tal soy Spartan y estamos aquí en otro nuevo video porque ya llevaba un ratillo sin subir Pero esta vez estamos con una classic que vamos a reventar demasiado Obvio no vamos a poder russearles como algunos quisieran pero esta es para un poquito más de media distancia Y no tan corta porque para la corta te vas a llevar esta Te deberías de poner la RK5 pero como no la tengo pues no Ok, bueno pues esa es la M8 Con este camuflaje todo guay Le ponemos una mira a Loe o la mira que ustedes quieran Lo de los españoles que la mira a Varix que aumenta, que no se mueve Aquí no lo han metido así que no se la ponga Porque he visto muchos que la ponen pero no cambian nada aquí Aquí no le han cambiado nada Le ponemos cañón largo Desenfundado Y fuego rápido porque si dispara un poco lento De ventajas ponemos manos ágiles Supresor Y yo como no yo Y le pueden poner sexto sentido fantasma Pero como ahorita no tengo fichas voy a usar pos quemador Y ahorita nos vemos Ay, rachas de puntos Tengo esto y especialistas Tempestad Bueno, ahorita volvemos A ver que nos encontramos Bueno pues ya regresamos Ya nos encontró una partidita Vamos a ver que podemos hacer con esta M8 Hace un ratillo que no he jugado porque básicamente no puedo estar tanto tiempo sentado Así que este video lo estoy haciendo Un poquito apresurado Así que si no me sale nada Así que ¿Eh? Neta Ay, me sube de prestigio con Ah, está buena Aquí va a haber uno Mira que hay otro ¡No! ¡Qué muchos! ¡Ay! ¡Yo no me puñe! Ah, dos dos que vamos Bueno ¡Ay! ¡No! Vete a volar Se supone que debería de cambiar el respawn Pero no porque hay dos compañeros aquí No me voy a meter tanto ahí No me voy a salir tanto ahí porque voy a morir ¡Ojo que me caigo! ¿Que no hay nadie o qué? ¿Qué haces ahí? Respira espalda No les quiero rociar ¿Por qué esta arma no les voy a rociar? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Madre de Dios! Acá me respaga un puñín No, pero ahí no me voy a ir Y tengo uno aquí Aquí, bueno, bueno Perdón, se está haciendo muy aburrido Pero ¡Eh! Yo vi a uno Ni no era mi compañero ¡Ay, Dios mío! 300 para luego A veces Sé que no va a ser mucho Pero bueno Es que Acá está el campero Ahí está ¡Madre de Dios! Lo que hay ahí adentro Pues estamos dominando Además es que somos muchos Así que Ok Masqueroso campero ¿No? No sé por qué les gusta Y luego ¡Eh! Deja ahí Ojo que no tengo Balas Y esto Puede ser Un gran problema Aunque tenemos la tempestad Pero bueno No, siento que le van a venir por ahí Por ahí No, por ahí Por ahí No quiero morir No quiero morir Soy muy joven Soy muy joven Soy muy joven Para morir 12-3-2-3-2-3-2-3-2-3-5 ¿Qué nos falta? Hola ¡Eh! Ya te vi Ahí estás ¡Espectro! Lo tenemos Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ahí está ¿Yo qué? Se está enojando el puño Ah, que la mierda A ver No, pues no ¡Hala! ¡Hala! ¡Préstame esta BRM! Y ya me lo tumbaron Lo siento Si no estoy haciendo El gameplay Con la esta Pero es que ya se me acabaron Las balas ¿Aquí va a salir uno? ¿Aquí va a salir uno? ¿Aquí va? No, aquí no va a salir Aquí no va a salir Ahí va Ahí vas ¡Eres mío! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Alguien Alguien, por favor Que me ayude No quiero morir Right now I need your help Please Es que vean Es que vean el nivel El nivel de camperismo Y es que no ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Asqueroso campero! Ah, no, no fue campero Pero bueno 21-4 que vamos Pero como vieron Pero como vieron Esta No les voy a Poder mostrar el potencial Porque Somos muy pocos Eso ¡Te dio malas! ¡Te lo di! ¡Me las va a pagar! Pero por ahí no Si no voy a morir A ver puño Sé que le disparas ¡Ah! ¡Atención! Se aproxima un nuevo A B O S T ¡No! 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 ¡Asqueroso campero! ¿Qué haces ahí? ¿Me las vas a apagar? ¡Ándale! ¡Sal! ¿Cómo no te mato? ¡Aaah! Sí Soy muy rencoroso ¿Y qué? ¿Neta te sacaste el talón? ¿Dónde estás? Es que eres un maldito campero Y no le doy ¡Ay! ¡Madre mía! Perdonen por este gameplay Se los juro Perdónenme Pero es que como Quisiera que me hubiera salido La primera pero No pude por este campero Míralo 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 Este vato Ya ¡Basta! ¡Basta! Ese video lo debería de titular Humillando camperos Pero así una humillada que les esté pegando Así que en serio perdóname Pero como les dije No puedo estar demasiado tiempo sentado Y no puedo grabar Ahí tengo uno detrás Ahí tengo otro Ah Hijas de su madre Es que estás todo cagado Muérete Usted también Bueno chicos Lo siento Y perdón por Lo rencoroso que fui A tratar de matar a ese campero Pero es que era un camper Ahí está su gamertag Por si quieren decirle algo Ok no Bueno espero que les haya gustado Usenla Usen esta Usen esta clase Les juro que revienta Más cuando no estás con camperos La puedes usar muy bien Pero como ya les dije No puedo estar mucho tiempo sentado Bueno Espero que les haya gustado Perdón por la cámara Perdón por ese reflejo Y si Y si Pero Eso fue todo Espero que les haya gustado Y nos vemos Adiós No